Los Juan Cojones en el 98, las melladas olímpicas en el 97, consiguieron el primer premio en el 96 con una chiricota con clase, en el 98 con los Juan Cojones. Si tú tuvieras ventana, te cantaría mi odisea, pero resulta serrana, que estaré en palco, platera, fea, además porque tú eres muy fea, fea. Si terminó la carrera, ya no podré ser conturo, si terminó la carrera, ya no podré ser conturo, seré alcalde o ministro y otra vejada por polo, polo, paparaparaparampa, por polo, polo, paparaparaparampa, pa-pa-pa-pa. Este ya tiene su doctorado como perito amanejador, porque es un monstruo haciendo aparejo con la bicuela y con el mirón. Este es de filosofía y letra y le decimos el empollón, filosofía no sé si sabe, pero de letra tiene un montón. Y el que toca la guitarra se ha metido en medicina, pa' venderle arroz, pa' carras, pa' tiguitas en las esquinas. Ingeniero del camino, costaba mucho trabajo, por eso yo me metido en ingeniero de atajo. Yo siempre miro pa' arriba cuando canto clavelito, y no es por regalar la piba, es por si caiga el olito. Y yo ya me estoy cantando de túnel de clavelito, ya mismo me estoy cantando un loco en dos cumplecitos. Una presentación de los tontunos y mucha atención, señoras y señores, porque ahora entre copla y copla hay una plática del Lobe de Cádiz. Cuidado con el arrozito, dejado de pasar el arrozito viñero. El director de la tuna. Atención al Lobe. El Lobe. El Lobe es el mancebo de farmacias, auxiliar de farmacias, al igual que el cabra, que es el señor que está a su derecha. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esos efusivos atrausos. Oye, y perdonadnos si cantamos tan tarde. Es que no ha tocado, ¿no? Y está esperando hasta última hora. Conchi, por favor. Llévame ya, ¿eh? Venga, gracias. Bueno, a continuación, vamos a cantar un pazón, es muy simpático. No es un paso doble, es una carta en sí, ¿no? Una carta en sí que le mandamos a Arnath. Va por él. Venga, muchachos, venga, va. ¡Venga, muchachos, venga, muchachos! Resulta muy antiguo en la actualidad, así que le mando un e-mail. Señor presidente, dos puntos y aparte, los de las pensiones pa' matarse. Lo veo porque razón a los pensionistas, le suben así de pronto tres mil placeras. Ahora ganan cuarenta y ya están todos para la letra. Cuarenta mil setecientas a mes, es un dinero. ¿Qué es lo que harán con ese capital estos abuelos? Y es que un viejecito es como un chiquillo que se gasta todo lo que tenga en los bolsillos. Con la pasta que ahora cobran, se costea todo su piso y hasta le sobra. No conviene darle tanto de hacer muchas excursiones. Ellos son felices ya, ellos son felices ya. Con lo que le dan sucio, tienen de más. Hoy vive sin pasar tanta fatiga. No seas tonto y el dinero, déjalo para tapar otros abuelos. Por cierto, mi luce, señora Ana, mi suegra que está aquí. Le quisiera decir que en el futuro, cuando le vayan a subir, Puede usted quedarse con esa miseria y se la mete en el futuro. De nuevo la subida de las pensiones, asunto de las letras de los autores del Carnaval de Cádiz. Ha sido uno de los temas más tocados en este año. Siete y casi cinco minutos de la mañana. Fíjate, Manolo, que la capa de los contunos... Este es el señor Manolito Cornejo, el director de la Chiricota. El famoso don Adolfo de la Chiricota con clase. Decía yo que la capa de los contunos es una bata de guatinear, ¿ve? Y la beca es un pantalón boca abajo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, el segundo paso doble trata sobre nuestra Semana Santa gaditana. Escuchadlo, que es muy simpático, muy agradable escuchar. Va por ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. No sé por qué la gente del Carnaval se mete con nuestra Semana Santa. Y cada año solo por molestar, coprilla, muy chunga, le canta. Que se van de camping, dicen con la guasa, que de paso de los pasos pasa. Se ríen de la afición de los capillitas, que se llevan todos los años, dale, que dale. Franchándose la chaqueta y abrillantando los metales. Y también se ríen mucho de que va haciendo la foto. Un macuto puesto aquí, una máquina colgada y la cámara de vídeo recién cofrada. Las pilas preparadas en la riñonera, el foco lo focata y la cadera. Va cargado como un bestia, como si cargara el solo con la sentencia. Una crítica desde el Carnaval al transcurrir de la Semana Santa gaditana. Los tonturos. El año pasado los profesionales, el año anterior los guancojones. Y así nos podíamos remontar hasta, yo que sé, porque este grupo es el famoso grupo de las momias de Huete Paguá, los niños. Hombre, por favor, y los diablillos salvajes del Caribe, que están muy lejos, muy lejos. Tienen una experiencia sobre las tablas. Los idiotas. A continuación vamos a cantar dos cuple. Como sabéis, los cupleses es la parte más dicharachera de las agrupaciones de Carnaval. La parte más graciosa. Bueno, pues van esos dos cupleses por todos ustedes, muchísimo cariño y hasta mañana. La novia de mi colega. Cuando se casen no quiere un piso como todo el mundo, quiere algo diferente. Y dice que hoy en día lo que se lleva es una casa de esas modernas. Una casa inteligente, con todo automatizado, donde se le da un botón y se hacen sol a la cama. Incluso que tenga risa como la serie americana. Y con un mando a distancia controla toda la casa. Un botón te va a reposir y otro hasta te la va a reposir. Otro te guise y te saca la lista del íper o de la plaza. Otro llega a la cocina y otro llega a la piscina. Con la casa inteligente a su novio ya me lo tiene harto. Hasta que el novio ha dicho cariño, sabe lo que yo pienso. No quiero que te enfades ni que por esto tengamos bronca. La casa inteligente a su novio ya me lo tiene harto. La casa inteligente pero tus ojos parece tonta. ¡Vamos! ¡Vamos! Bellos, bellos son tus ojos. Bellos, bellos son tus labios. ¡Ay, qué bellos, no se plantea! ¡Ay, ay, ay! Que el de bellos quiere muchachos por todas partes. ¡Ay, ay, ay! Han encontrado unos huesos que son del hombre más primitivo que se conocen. Eso dice la noticia, pariente del homo sapien. Pero está claro que era más viejo porque se tiene la ventadura potisa. Tiene la cara de un mono, igual que el electro mañón por deñar dental, pero feo. Le llama en verdad la puerta por lo apestoso que eran sus peos. Este se enrolla estudiando a los hombres primitivos. Lo que quiere que te diga, prefiero una primitiva. Y hasta se mete en cavernas que yo ya no sé ni cómo está vivo. Y el que tiene dos cojones, lo mismo que de anajones. Habrá la han dado una beca para que investigue la provincia. Y es tan inteligente que lo ha enfocado divinamente. Pasa de los mozapien, de los moretos y con la beca. Se está atando de homo, pero de homo metió manteca. Bello, bello son tus ojos. Bello, bello son tus labios. ¡Ay, qué bello esto semblante! ¡Ay, ay, ay! Andasoso, vete a tu casa pa' depilar. ¡Ay, ay, ay! Los dos cumples de los tontunos con diferentes estribillos. Uno consecuencia del otro. Pasacalle de la última agrupación de la final. Última chirigota de las seis que han llegado a este momento culminante del concurso de coplas del Carnaval de Cádiz. Más o menos el tiempo que habíamos previsto. La chirigota esta terminará de actuar aproximadamente a eso de las siete y veinte. Calculen ustedes quince minutos, veinte minutos, para que el jurado delibere. Ocho menos cuarto, ocho de la mañana. Hora de finalización de la finalísima del año dos mil. Eso porque le hemos ganado tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Le hemos ganado tiempo. La entrega de antifaces ha sido mucho más rápida de lo previsto. En fin. Si no, habría sido ocho y media casi con toda seguridad o nueve de la mañana. Vamos a cantar el popurrí. El popurrí, como todos sabéis, está compuesto en músicas, músicas muy diversas. Y le metemos unas letras en nuestras y hacemos un popurrí. Aquí en Cádiz se llama popurrí. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Pues eso vamos a dedicarlo a todos ustedes, en particular a la fila esta que... No, no. Ahí está, el papa, buenas noches. Al papa. Venga. Muchísimo cariño. Venga, muchas gracias. Gracias. Hace sueño ya, ¿eh? ¡Vamos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos! Yo con esta tuna, santo tuna me lo paso bien. Yo con esta tuna, santo tuna me lo paso bien. Con esta ropita y mi brillantina Que me lo paso en la estudiantina Porque será Porque el estudio me importa ni un pimiento Yo vivo, te cuento A costa de popa, soy un torturo Yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien Yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien Aunque le parezca un poquito extraño Llevo ya la tuna a 14 años Porque será Porque yo sigo el primero y nunca pruebo No hago Ni el nuevo Un niño de popa, soy un torturo Yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien Yo con esta tuna, tanto tuna, me lo paso bien Era un sábado de madrugada Y nos fuimos de ronda A quien vamos a rondar Como siempre vamos a cantarle a Marila Camp cheated Esta chica no tiene barcón, porque vive en un cático Esto no ritmo a ti, pero prisa como te lo digo, si es que es donde vive A las cuatro de la madrugada, le canten la velito, la velito Ella en mi se enteró, pero si la vecina del mago que tiene un perrito Señora, por favor, se lo ruego, no me asucha el perrito Y el perrito ladró, guá, 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 pero todo muy bien dicho Me tuve que acordar del perrito y sus cacas enteras Y corriendo me fui, y ese día yo empecé a tomarme en serio la carrera Yo salgo a la tuna porque a mí me gusta cuando voy de ronda con mi borrachera Y como voy ciego como me da lo mismo, cantarla la guapa, la gorda, la fea Yo salgo a la tuna porque a mí me gusta, soy inteligente y soy un pasota Yo salgo a la tuna, pero me hago tonto en una ciridota Aunque luego cuando canto, me tiras la tabacela, yo ya estoy acostumbrado Ya cuando gano hay carrera, por cierto tu cabra te va y parcará por la bandereta Bajo la luz de la luna, en mi coche los dos, nunca ligué con ninguna Y esa vez me tocó, y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna no se ve Bajo la luz de la luna no se ve Bajo la luz de la luna en la playa tú y yo Yo que la tengo muy dura me lancé del tiro Y yo sé que nunca olvidaré Que bajo la luz de la luna no se ve Yo no pensaba, yo nunca imaginé Que aquella chica rubia se llamara Miguel En el día de los revientos que lo paso fatal Son las cuatro la mañana y no me puedo acotar Los juguetes de los niños casi todo trae ya Un librito de fusiones que no te sirve para La pintura, los tornillos, la pieza, la pegatina Todo viene desarmado y búscate tú la vida Ya lo dicen las cacas de los juguetes nuevos Que te ayude tu papá y lo monte con los huevos No se me jodian y al cantarle un piropo a las gaitanas Por eso yo he compuesto cuatro letrillas Con tantas televisiones novia la que están formando Que tengo que hacerse un pulsillo Hasta pa' coger el mango A mí me gusta perfurgo, a mi mujer los culebrones Después llega el niño sin compeleta a mi porcojones Sí, 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 la verdad que no me explico Lo que no me está en la cabeza es un gorro chiquitito Paralén, 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 paralén Deja de ti quiere irse hasta el último suplente Y que el banquillo no supe que es eso del presidente Gil, 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 alérgase a carajones Que no va a poder escaparte y le mando diez barrotes Paralén, paralén, paralén No vamos allá Mañana tenemos besame Así que ya voy a marcharme Por unos apuntes voy a ir Que una amiga mía muy baja Seguro que me hace una copia Porque esa sabe hasta latir Yo con esta tuna, esta tuna me lo paso bien Con los tontunos me voy Con los tontunos me voy Ya me voy Ya me voy Con los tontunos me voy Con los tontunos me voy ¡Gracias! Desde que yo era niño hasta el día de hoy Hay que ver cómo han cambiado los tiempos Hoy ya los niños no quieren ni lugar Y siempre están descontentos Yo jugaba al trompo, también a la bola Y hoy solo quieren video consola Y los que ya van contando los 18 Esa gente solo quiere juego de sexo Con lo bueno que era el teto Tu bagaje yo te la meto Voy por la calle y tú no lo verás Jugar al corro, hoy seguro te lo vas a encontrar Fumando corro, los hombres de estampa Tampoco lo juntan Ahora se emborrachan todos los sábados en la punta Ya no juegan al manguidi Hoy se juegan cuatro pendientes y parece griti Hoy no dicen que he ligado, tengo novia en la partida Eso ha cambiado también, eso ha cambiado también Ahora dicen me he tirado A dos, pobre Ellos tampoco juegan a las rentas Hoy se quedan pegados con la lengua No hay guateques 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 Hoy se beben seis litros Esto ha cambiado una barbaridad Ahora cualquier chaval Con nueve años se sabe el quiloque Y lo mejor de todo es Que los niños me que hoy se han valido El que yo era cada hombre Bueno, estáis todos ubicados ya en nuestros sitios Falta alguien Al que no esté que levante la mano, por favor Gracias Mamá, papá, ¿estáis ahí? Gracias, papi Bueno, este primer paso doble Vamos a cantar Es sobre el Cádiz El mejor equipo que tenemos es Team Cádiz Vamos por él ¡Venga, papá, papá, papá! El Cádiz Club del fútbol está fatal Se fue otra temporada ¡Qué vergüenza! En la forma que juega No es de extrañar Que nunca levante cabeza Májico González Era el fútbol arte Y hoy tenemos el fútbol de Sáenz El Vítero ha planteado un nuevo sistema Que en la revolución del juego atacante El primero que la coja Alguien que maneje la pelota Alguien que maneje la pelota Y que robe algún balón Pero hoy lo disfruto todo el rato Me gusta esta tradición Y este año El nuestro equipo ¡Qué alegría! ¡Me ha quitado del tabaco! Ese fue el primer pasodoble De los tontunos Dedicado al equipo de la ciudad El Cádiz Club de fútbol Que va a quitar a mucha gente del tabaco Escucha al jefe Vamos a cantar los pasodones Por supuesto Y este va a ser dedicado Para que reflexionemos Para el día de votaciones ¿Ven? ¡Va por ello! ¡Venga! ¡Venga, va chicos! ¡Venga! ¡Venga, José! ¡Ya pudo! ¡Qué sí! ¡Vamos! 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 Yo cuando mi chiquillo ya sea mayor No quiero que me estudie una carrera Quiero que sea político que es mejor Da igual que el partido que él quiera Tiene siete años Y como es tan fruto Le estoy enseñando algo lo truco Le digo que sea siempre muy mentiroso Y que no se fíe nunca ni de su padre Y el niño no lo domina Como su puñetera madre Siempre que alguien lo manda a comprar Manga a la puerta Pero después con mucha habilidad Cuadra las cuentas Si llega mi nitro Esta criatura No habrá quien lo coja Haciendo trampas en la factura Y en el cole A un llavea Le da coba pa' que le haga con la tarea Por eso le insisto mucho Que en política se meta Lucha el suyo por allá Con misiones por allá Y a vivir siempre del cuento Y a prosperar Cualquier muerto de hambre con empeño Termina en el despacho de su sueño Y se vuelve Y se vuelve Más tunante Y más pájaro y ladrón Que te cavaste Mi niño Si es por esta profesión Se puede aprovechar Y nunca va a faltarle un cargo frío Y yo cuando vaya a votar Como siempre hay que votar Aún sin vergüenza El mejor que sea mío La crítica a los políticos Que este año se está haciendo notar No en vano estamos en plena campaña Y eso no pasa desapercibido Para los autores de nuestro carnaval Un apartamento que compramos de todo Y esta es la historia De ese cumple ¿Eh? Va por ello Venga Vámonos Un apartamento Que se compra más tranquila ¿No? El cumple del piso De los estudiantes Y luego escucharán uno Dedicado a la cirugía estética Como somos estudiantes Vivimos juntos En un pisito Que es un desastre Y nos come la cochambre Y es que nadie fría un plato Ni limpia el suelo Ni el cuarto baño Ni hace comida Y siempre tenemos hambre Todo lleno de basura Y más de una habitación Casi casi no se utiliza Porque ya están a tan tensos De los cartones Verte le pisan Este don turno Se trajo una noche A una rueda Y le estuvo dando copas Para recorrer a la copa Y allá de la calentura Le echaba hasta humo La vaporeta Esa tía era muy viva Solo iba lo que iba Cuando se vio tanto turno Para allá sola Se volvió loca Lo fue dando un repaso De arriba a abajo Y lo puso tieso Pero paso del piso No quito un viento Ni un metro Que el primer trinco Que el cielo tanto un viento No quito un viento Y la malta L'algo No quito un viento El controlador Y lo puso Normalmente por la tele salen famosos Aunque lo nieguen van a operarse Para no sentirse viejos Y acuden a cirujano a la silicona Liposucciones y tapaporo Y se arreglan el pellejo Como Marujita Día Que de cuando cuando va Y se opera de cuerpo entero Y gata más silicona Que una contrata de cristalero A mi maldicio que quiere operarse Rosy de párpado Que aunque se maquille mucho Tiene cara de cachucho Quiere quitarse el pedazo Tabique que le coge toda la napia Tiene el mismo panorama Que es gitano de Getama Que el cirujano la dice Yo lo siento Yo no puedo esperarte Aunque los resultados De los análisis son correctos De fardo un documento Y tú ya sabes Más que te sobra Que no tomo 60.000 Que si no me trae permiso de obra Que lo bello son tus ojos Que lo bello son tus labios Ay, que bello es tu semblante Ay, ay, ay Anda, xoxo, vete a tu casa Pa' desvirarte Estribillo